Hola Tomatitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. Se estrenó un nuevo capítulo de la serie, Megalich. Un final que la verdad fue bastante inquietante, misterioso, y que la verdad nos dejó con muchas dudas, sobre todo porque probablemente se conecte con el final de esta temporada. Ahora más bien la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo va a salir un nuevo capítulo? Y es que el día de ayer, Mundo Club no reveló ningún trailer nuevo, cuando estaba pasando cada martes de cada semana nuevos episodios. Pues parece que esa tendencia se ha roto esta semana, por lo tanto parece que no habrá nuevos capítulos por el momento. Sin embargo, en este video te vamos a decir exactamente cuáles son las fechas de estreno, todo lo que se sabe acerca de los posibles capítulos que se estrenarán después de este. Y seguramente ya te estás dando una idea, pero quédate hasta el final de este video para que sepas muy bien la información y no quede ninguna duda. Todo queda así concreto y queda así, digamos, encapsulado para que ya no tengas dudas. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Estas son las siguientes fechas de estreno de nuevos capítulos de Miraculous Ladybug. Punto número 1. ¿Cuándo saldrá el siguiente episodio? Ok, muy bien. Mucha gente, de hecho, desde el día de ayer que salió justo el capítulo de Megalich, vio que Mundo Glove puso un spoiler de Yuleka recibiendo su Miraculous. Particularmente entonces, muchos de nosotros pensamos, ah, ok, bueno, entonces el siguiente capítulo será Crocodule, ya que este capítulo tendrá como acomatizados a los papás de Yuleka y Luka. Entonces, por lógicas razones, ahí es donde Yuleka recibirá su Miraculous, muy probablemente. Pero bueno, el caso es que la imagen que nos mostraron el día de ayer, lo único que denota es que este capítulo ya está más que listo. Es decir, la animación ya se ve bien, el renderizado ya se ve bien. Entonces, si a mí me lo preguntas, creo que ese es el siguiente capítulo a estrenarse de esta temporada. Por supuesto, no será el siguiente martes. Y desafortunadamente, en todos los demás canales de televisión, llámese Disney, llámese TFOU, llámese cualquiera, todavía no hay ninguna fecha de estreno, por desgracia. Así que Crocodule, a pesar de que se ve que ya está listo, todavía no tiene una fecha de estreno exacta. Sin embargo, si a mí me lo preguntas, creo que se estrenará ya hasta el mes de agosto. Probablemente durante las primeras semanas. No estoy muy seguro qué día en sí, pero si sale en Mundo Glove, estoy casi seguro que podría estrenarse el 3 de agosto. Si no, probablemente será hasta el 10. Pero no creo que pase de las primeras dos semanas de agosto. ¿Y por qué lo digo particularmente? Porque aparte de que ya se ve completo, tenemos otro capítulo en puerta. Está a la vuelta de la esquina. Este otro capítulo se llama Wishmaker. Wishmaker es un capítulo que es misterioso, porque no sabemos quién va a ser el Akuma. No nos imaginamos realmente nada, porque ni siquiera nos da como a qué pensar algo en sí. No sabemos qué personaje tendría el poder de conceder deseos. Porque lógicamente, o bien ese es su poder, o bien por ahí van a ir las motivaciones de este Akuma. Sin embargo, este capítulo ya se ha confirmado que se estrenará a través de Disney Channel Estados Unidos el próximo 7 de agosto. El próximo 7 de agosto, para dejarlo un poquito más claro, es sábado. Ya prácticamente dentro de dos semanas, si así lo queremos ver, dos semanas y media aproximadamente. Así que realmente no falta mucho, realmente no falta nada. Los días se pasan muy, muy rápido. Así que, y por el momento, la única fecha de estreno, por supuesto, repito, es el 7 de agosto, a través de Disney Channel Estados Unidos. Pero por eso digo que Crocodile creo que va a estrenarse antes. Mundo Glove mencionó a través de su canal, después del estreno del capítulo Megalich, que la próxima semana, es decir, el próximo martes 27 de agosto, lo que ellos pasarían sería en realidad una recopilación de algunos capítulos que ya se han estrenado de esta temporada. Capítulos que ya hemos visto, pero los más recientes. Seguramente, si todo va bien, va a pasar lo mismo que a inicios del mes de julio. Y es que a inicios del mes de julio, hicieron lo mismo. No pasaron capítulos, pero sí pasaron una recopilación. Y durante esa recopilación de capítulos, se estrenó el tráiler de Sentibubbler. Por lo que no dudaría, entonces, que la siguiente semana, sí tengamos un nuevo tráiler, un nuevo avance. En serio, yo no lo dudaría. Creo que sí es muy factible. Así que vamos a estar atentos, porque seguro que vamos a tener algo. Como dije, Crocodile ya está listo. Y dado que Crocodile es el número 12, cronológicamente y Wishmaker es el 18, yo creo que sí lo van a pasar antes. Por lo que creo que esas van a ser las nuevas fechas de estreno para los episodios. ¿Vale? No confirmo nada, por supuesto, porque no lo sé. La única fecha confirmada, por el momento, así 100%, porque hasta apareció en la guía de Disney Estados Unidos, es Wishmaker, próximo sábado 7 de agosto. ¿Vale? La espera puede verse larga, pero repito, el tiempo se pasa muy rápido. Entonces, realmente solo queda esperar. ¿Vale? Muy bien. Esas son mis apuestas para los capítulos que se van a estrenar por el momento. O sea, Wishmaker y Crocodile. Creo que no van a pasar de las primeras dos semanas de agosto. Sin embargo, ¿y después de eso qué sigue? Hay un capítulo del cual ya conocemos su título y es el único que no hemos visto junto a otro. Este es Psychomedian y el otro es Gabriel Agreste. Son los únicos dos capítulos que por el momento conocemos sus títulos, pero no sus respectivas fechas de estreno y es más, ni siquiera sabemos nada de ellos. No hemos visto ni imágenes, no hemos visto nada ni sinopsis, nada de nada de nada. Y eso es un poco misterioso porque el capítulo de Gabriel Agreste y el capítulo de Psychomedia son el 5 y el 9 respectivamente. Entonces, son muchos capítulos antes que Rocketeer, por ejemplo, o que Wishmaker. Entonces, ¿por qué los van a pasar hasta después? Probablemente porque tienen una carga muy importante, sobre todo el de Gabriel Agreste. Bueno, para aclarar los rumores, hace un par de semanas se mencionó que Gabriel Agreste tenía fecha de estreno para septiembre. Sin embargo, esto es completamente falso. Gabriel Agreste todavía no tiene fecha de estreno, por desgracia, así que que se estrene en septiembre es prácticamente imposible. Digo, ojalá, estaría muy bien, me gustaría mucho, pero no va a pasar, es imposible, así que ni Psychomedia ni Gabriel Agreste tienen fechas de estreno, a menos que, por supuesto, lo saquen en un futuro, pero a día de hoy, no. Así que si ven algún post de eso, no se lo crean porque no es cierto, ¿vale? Pero bueno, eso nos abre el tema. ¿Qué vamos a ver en los capítulos? Ya conocimos sus posibles fechas de estreno, todo lo que se sabe de los capítulos que ya conocemos su título, pero, ¿y qué pasará en esos capítulos? Quiero decir, como dije, ya conocemos sus fechas de estreno, pero, ¿qué pasará dentro de ellos? Vamos a ir rápido analizando cada uno de ellos y vamos a ver de qué van a tratar, ¿vale? Punto número 2, ¿de qué va a tratar Crocoduo? Desde que salió el título de este capítulo, la mayoría de las personas, si eran observadores o observadoras, podían haberse dado cuenta que este dúo o este nombre del capítulo pertenecía al dúo de Luka y Anarca. Anarca es la mamá de Luka Yuleka, visto por primera vez en el capítulo Desperada. Por supuesto, ya después, cuando se nos revelaron los spoilers, pudimos ver que efectivamente los akumatizados van a ser estos dos personajes, va a ser una fusión. Sin embargo, entonces, las dudas llegaron y nos preguntamos, ok, entonces probablemente como tiene que ver con la familia de Yuleka y Luka, seguramente Yuleka utilizará el Miraculous del Tigre, lo cual ya es un hecho, sí va a pasar, ya vimos esta imagen que es oficial gracias a Mundo Glove. Ahora bien, ¿de qué va a tratar en sí? Bueno, seguramente Luka va a estar haciendo la canción con su papá Jagged Stone, cosa que pudimos ver al final del capítulo de Truth, así que seguramente el capítulo Crocodile será, por así decirlo, una continuación de los sucesos que vimos al final del capítulo 1 de esta cuarta temporada. Seguramente la mamá no va a estar muy de acuerdo con que Jagged Stone esté ahí, ya vimos cómo lo ocurrió en el capítulo de Esperada y gracias a esto seguramente los dos van a empezar a discutir. Probablemente esta discusión los llevará a ser akumatizados y probablemente entonces ya es ahí donde aparecerá Tigresa Púrpura. No sé cuál podría ser su poder porque realmente pues podrían ser varios como por ejemplo el de Desesperada suponiendo que son músicos obviamente pero realmente yo no me voy a arriesgar a decir nada porque no lo sé. Por otro lado el poder de Tigresa Púrpura mucha gente ha especulado que podría ser correr muy rápido o volverse invisible pero eso también pero eso también es una suposición quién sabe. Por otro lado también tenemos un capítulo donde se nos dijo que a lo mejor Luca tocaría el violín y mucha gente cree que puede ser este suponiendo que Marinette como vimos en una escena promocional estaba justamente con Juleka y Luca en el mismo bote así que a lo mejor la imagen incluso que Mundo Glove nos reveló desde hace dos semanas donde aparecía Marinette hablando con Luca y Adrienne detrás seguro que corresponde a Crocodule. No estoy asegurando nada no lo sé pero puede ser digo creo que es obvio de algún modo u otro porque Luca no suele ser protagonista de los capítulos sin embargo creo que de este si lo va a hacer o bien puede ser del capítulo Wishmaker pero bueno de esto muy probablemente va a ir el capítulo de Crocodule si a mí me lo preguntas creo que no va a aportar mucho la trama creo que va a ser quizá hasta cierto punto un capítulo de relleno como el de Megalich quizá por ahí pase algo al final pero en lo que respecta al capítulo creo yo que no va a pasar nada más que ver a Yuleka con el Miraculous del Tigre ¿vale? pero bueno con eso ya me doy por bien servido la verdad pero bueno ya analizando Crocodule vamos a pasar al siguiente que es el que si tiene fecha de estreno el próximo 7 de agosto llamado Wishmaker punto número 3 ¿de qué va a tratar el capítulo Wishmaker? bueno 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 uno de los capítulos más misteriosos porque tampoco sabemos de qué va a tratar en sí no se nos reveló sinopsis lo único que conocemos es el título y el título ya de por sí pues así que nos da unas pistas muy claras entre comillas si así lo queremos ver creador o creadora de deseos dependiendo quién vaya a ser el akuma por supuesto mucha gente ha especulado que puede ser Katnoa que puede ser Luka que puede ser el niño de Sandboy primero yo creo que Katnoa no va a ser porque creo que Katnoa si es akumatizado creo que se lo guardarían para un evento más importante y para quizá ya cerca del final de temporada creo que Wishmaker no va a ser no va a ser Katnoa ni Adrien a pesar de que ya vimos que ese tema de que Adrien se sienta mal de que sientes confianza hacia Ladybug así que va a repercutir en un futuro pero yo creo que Wishmaker no es Katnoa por otro lado tenemos a Luka Luka es un personaje que por supuesto creo que sí podría ser Wishmaker dado el hecho de que podría desear estar con Marinette seguramente Marinette va a terminar con él seguramente ya después del capítulo de Truth y en los capítulos que siguen seguro que le va a dejar en claro algo tipo como bueno ya no quiero estar contigo no podemos estar juntos y así seguramente eso podría llevar a Luka a ser akumatizado y desear que Marinette esté con él siempre o que sea su novia digo sí suena un poco quizá egoísta y hasta podríamos decir que es un poco antinatural suponiendo que Luka realmente no es esa clase de personaje pero sabemos también que si Luka es akumatizado una vez más por supuesto que tiene que ver con Marinette o con su familia pero seguramente va a tener que ver con Marinette como ya nos lo ha demostrado el capítulo Silent así que si Luka es akumatizado en algún otro akuma seguro que tiene que ver con Marinette y puede ser wishmaker creo yo que sí sobre todo porque los akumas de Luka de algún modo u otro suelen ser un poco tóxicos entonces yo no descarto nada puede que sí pero bueno al menos si comparamos Cat Noir con Luka creo que Luka sí puede ser wishmaker ¿vale? y por otro lado tenemos a una opción que no mucha gente ha pensado o a lo mejor sí pero como que no les agrada tanto como la idea de que sea Luka lo entiendo la verdad todos queremos ver a Luka otra vez pero esta opción es nada más y nada menos que el niño de Sandboy y es que habría que recordar que hace aproximadamente un mes y medio el director de doblaje de Estados Unidos Ezra Wise publicó un TikTok en donde estaba justamente con el actor de doblaje que hace la voz de Sandboy en ese momento mucha gente incluido yo pensamos que podría venirse un Sandboy 2.0 pero dado que creador de deseos suena como una kuma similar a que podría tener un poder tipo Sandboy de causarte pesadillas pero en este caso cumplir tus deseos o hacerlos realidad o algo así creo yo que bajo esa perspectiva Sandboy podría ser un posible villano que pueda regresar bueno Sandboy como tal no más bien el niño de Sandboy así que creo yo que Wishmaker también podría ser él creo yo que también está la posibilidad aunque seguro no a mucha gente le gustaría porque preferiría que fuese Luka lo entiendo como dije pero creo que el niño de Sandboy también está ahí barajándose como una posibilidad muy pero muy importante ¿vale? pero bueno ya lo descubriremos muy pronto próximo 7 de agosto seguramente el canal oficial de Miraculous va a subir algún avance en estos días ¿por qué? porque siempre que se va a estrenar nuevo capítulo ya saben que el canal oficial está muy atento y sube trailers a pesar de que sea el canal que sea no importa siempre suba avances así que ya lo veremos cuando lo suba pero bueno luego pasemos entonces a los otros dos capítulos de los cuales también se tiene conocimiento pero no fecha de estreno estos son Psychomedian y Gabriela Grest punto número 4 Gabriela Grest y Psychomedian ya le hemos dedicado miles de videos al capítulo de Gabriela Grest creo que va a tratar ya después de ver Megalich y ver el final cuando Gabriel se está tocando el anillo creo yo que todo lo que veremos en Gabriela Grest quizás sea una parte de flashback de cómo es que llegó a ese punto cómo es que junto a Emilia Grest consiguieron los Miraculous ya veremos de qué va a tratar en sí seguramente va a haber un Akuma estoy casi seguro a pesar de que sea un capítulo que a lo mejor su mayor foco de atención sea en los flashbacks pero bueno no sabemos quién podría ser el Akuma podría ser el regreso de Félix quizás podría ser el regreso de Amelie la tía de Adrian el tiempo lo dirá pero Gabriela Grest es uno de los capítulos más esperados si a mí me lo preguntas creo que la razón del por qué se lo están guardando para el final es simplemente porque al ser un capítulo denso e importante seguro que va a mostrar muchas cosas que van a servir para el final de temporada por eso no lo han estrenado antes a pesar de que cronológicamente sea el 9 pero bueno y Psychomedian bueno no hay mucho que decir de este capítulo simplemente es como un Gagotor se nos mencionó que es básicamente lo que tenían planeado hacer con Gagotor pero ahora para esta temporada con un nuevo personaje y un nuevo diseño de Akuma pero que en esencia va a ser más o menos similar así que Gagotor pues regresará en forma de Psychomedian a ver cómo a ver quién es pero bueno y básicamente esto es lo que se sabe de los capítulos a estrenarse de los nuevos episodios que van a salir las fechas de estreno y todo lo que sabemos ¿vale? espero que hayas llegado al final de este video y que te haya sido de utilidad que te haya informado y que ya todas tus dudas se hayan aclarado más ¿vale? recuerda siempre consultar fuentes de información oficial no creerte todo lo que lees en TikTok en Instagram en Facebook porque muchas veces es información falsa ¿vale? sin más que decir de tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el análisis detalle a detalle del capítulo Mega Leach te aseguro que te conviene ir a verlo porque hay muchas cosas que analizamos y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre los amuletos de Ladybug y un detalle importante que estos guardan sin más que decir nos vemos ¡Gracias!